que onda amigos de youtube aqui suez Oxir con un nuevo video y pues ahora les traigo un nuevo tema de winterboard llamado space blueberry como les esta apareciendo en su pantalla basicamente este tema lo que hace modifica casi todas las aplicaciones nativas que trae el iphone por decir este como calendario, fotos el youtube la camara, mapas, el reloj como podemos ver en en estos el safari mensajes, teléfono la musica esta lo veo muy padre, contacto se ve muy padre ajustes el tiempo la mayoria de de aplicaciones nativas las modifica como entre otras instagram, twitter el messenger del facebook la mayoria de de iconos aplicaciones las modifican y pues muy bueno es muy facil de esta de instalar como ustedes pueden ver este bueno a mi me gusto en lo personal lo veo muy padre y pues se los se los quise compartir con ustedes bueno y para instalarlo es muy facil amigos como siempre nos tenemos que ir a sidian y este es un mensaje bueno es un mensaje perdón es un tema de winterboard que obviamente requiere que descarguemos winterboard en dado caso de que no lo tengas instalado o algo no te preocupes tú al momento de instalar el tema o bajarlo como sea este se te va a instalar este winterboard por eso no te preocupes si no lo tienes simplemente vamos a ir a la entrar a sidia dejar que cargue vamos a ir a la parte de buscar aquí donde está la lupita le picamos y vamos a teclear space blueberry como está apareciendo aquí este tema es gratis viene de la repo de modmaiai que es la que sale por defecto al instalar sidia entonces es es gratis al momento que la instalamos vamos a dar instalar y confirmar ahí me aparece modificar porque ya lo tengo y una vez que hayas instalado y me hayas hecho un respring en nuestro dispositivo nos vamos a ir a winterboard en dado caso ya lo tengas si no te va a aparecer un tema o un icono como este bueno ahorita el tema me lo está modificando pero dice winterboard una vez estando dentro de winterboard nos vamos a ir a seleccionar temas y vamos a seleccionar este nos va a aparecer space blueberry normalmente nos va a aparecer así le vamos a picar aquí en en la palomita y una vez estado ahí nos vamos a ir a nos vamos a salir o lo vamos a dar atrás y le vamos a dar en respring y una vez estado en respring nuestro dispositivo este va a ser un respring al dejar que termine nuestro dispositivo al hacer el respring nuestro dispositivo va a aparecer con nuestro con nuestro nuevo tema que va a ser el de space blueberry a mi en lo personal me me gustó mucho espero que les haya gustado a ustedes es un buen tema está muy padre la verdad y pocos temas ah y es un buen tema que es para compatible con ios 7 para iphone ipod touch y ipad desde el iphone 4 4s 5 5c 5s ipod touch todos los que tengan este jailbreak y así nos aparece esta swap store parece una bolsita así de super está a mi me gustó está muy coqueto y bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado el video recuerda si te gustó darle una manita arriba like compártelo siguen mis redes sociales si tienes alguna duda o algo recuerden que este es para todos estos videos son para ellos siete son totalmente compatibles no te preocupes y si no tienes jailbreak hazlo porque por ahí bueno se están dando rumores de que puede desaparecer con el con el ios 7.1 y no hay que entonces ahorita no hay que subir hay que disfrutar el jailbreak que tenemos con el 7.0.4 y pues amigos esto es todo espero que les haya gustado recuerden yo soy sueso comparte comparte los videos dales like comentarlos ya que esto es lo que me ayuda para traerte más tweaks y pues esto es todo nos vemos en el próximo video bye